Hola, este va a ser mi primer vídeo dedicado al bricolaje y en este caso va a ser bricolaje para principiantes. En él voy a hacer un tensor utilizando varilla de la que va dentro de las escobillas de limpiaparabrisas. Hay varios tipos de varillas. La primera que encontré fue esta. Es una varilla muy gruesa. Son unos 4 milímetros de ancho y uno de grueso. Si se hacen los tensores con esta varilla hay que recortarla porque 4 milímetros resultan excesivos para muchas bocallaves. Hay otro grosor de varilla que es este que es con el que hice mi último tensor. Me da muy buen resultado, estoy muy contento. Son 3 milímetros y de espesor son 3 cuartos de milímetro aproximadamente. Ya tengo un tensor hecho con esta varilla, así que ahora me voy a hacer un tensor con la última varilla que me encontré, que es esta. Son menos de 2 milímetros y de 2 milímetros y medio y de grosor unos 3 cuartos también, según por donde se coja. Bueno, para hacer la varilla, perdón, para hacer el tensor voy a coger un trozo, pues no sé, una cosa así más o menos. Bueno, también podemos dejarlo y cortarlo después. Bueno, le voy a repasar un poco el corte para que no me arañe. Por este lado también. Bueno, en el foro por forrillo comentaba que si estos tensores o estas varillas se doblan en ángulo recto, tienden a partirse. Claro, tiene toda la razón del mundo. Entonces le recomendaron hacer dos giros de 45 grados y todo ya quedaba bien. Bueno, otra posibilidad es ablandarlo. La manera de ablandarlo es ponerlo al rojo vivo. Para ponerlo al rojo vivo, tengo aquí un soplete de los que usan los fontaneros. Y alguno de vosotros seguro que ya me está maldiciendo, porque no tiene soplete. Bueno, hay suerte, también se puede usar el gas de la cocina. Pero si la cocina es vitrocerámica, entonces no. Como se trata de hacer un tutorial para principiantes, pues va a ser totalmente para principiantes. Vamos a ver. Voy a utilizar alcohol de quemar y de limpieza. Es muy barato. Dos vasos de chupito. Papel higiénico. Un par de pinzas. Y una lata. A la que le he hecho un agujero con un clavo. No ha quedado muy fino. Bueno. Vamos a hacer un mechero de alcohol de emergencia. Estaría bien ponerle una mecha de hilo de algodón o de guata. Pero bueno, no todo el mundo tiene mechas de hilo de algodón o de guata en casa. Así que con un poco de papel higiénico es suficiente. En realidad no hace falta tanto alcohol. Pero me interesa que el nivel sea alto para que la mecha absorba bien. Bueno. Ahora la mecha va absorbiendo el alcohol. Pero para cebarla un poco y no tener que esperar, lo pongo un momentín así boca abajo. Empatar más. También se podría echarle unas gotas de alcohol ahí. Pero corro el riesgo de que se me caiga el alcohol alrededor. Y prenda más de lo que me interesa. Bueno. Esto será lo que va a servir para taparlo una vez que hayamos terminado. Bueno. Bueno. Pues ya tenemos nuestro ornillo de alcohol. Con las pinzas. A falta de mordaza. Lo sostendré ahí para que se ponga al rojo yo. Al calentarse el hierro pierde su estructura cristalina. Las moléculas se reordenan. Y entonces, según el tratamiento que le demos, pues cambia su comportamiento. Si os dais cuenta, ya está el rojo vivo. Y si no os dais cuenta, os lo digo yo. Bueno. Pues entonces ahora lo vamos a dejar que se enfríe poco a poco. Al enfríarse despacio, el hierro queda blando. Esta es la razón por la que cuando trabajamos con amoladora o con la drimmel, no hay que calentarlo en exceso. Para que no pierda su rigidez. Bueno. Voy a ver si lo enfrio así un poco más rápido. Para no haceros esperar más de la cuenta. Perdón. Bueno. No se ha enfriado del todo. Pero ya no quema. Vamos a poner, por ejemplo, esta parte. Voy a coger por este otro lado. Esa parte para que entre en el boca llave. Me apoyo en la lima. Para ayudar a que sea en ángulo recto. Y si se hace a mano, queda peor. Bueno. Pero ya tenemos el ángulo listo. Ahora vamos a darle una curva. Más o menos así. Más o menos así. Bueno. Ya tenemos hecho nuestro tensor. Ahora lo vamos a volver a calentar al rojo vivo. Porque si bien antes lo que buscábamos era ablandarlo. Ahora lo que buscamos es endurecerlo. Al enfriar el hierro muy rápido, bruscamente. Pierde tenacidad. Entonces se hace más frágil y más duro. Que es lo que nos interesa. Para hacer ganzúas es demasiado frágil. Porque claro, la ganzúa tiene que ser muy fina y tiene que aguantar esfuerzos. Entonces después habría que hacerle un revenido. Pero para un tensor así nos iría de maravilla. Bueno. Ya está el rojo vivo. Pues ahora. Enfriamiento brusco. Y ya hemos terminado con nuestro mechero de alcohol. Bueno. Pues ya está. El siguiente paso es probarlo. Este tensor es muy pequeñito. Bueno. También se puede limpiar. Para limpiarlo se puede hacer con nuestro pajo de cocina. Ese verde. O con la dreamer o con una lija. Bueno. Para estrenar el tensor voy a utilizar este candado I-SOM. De 35 milímetros. Que es de los que verdaderamente requiere un tensor pequeño. Tiene cuatro pernos. Ahí se coloca el cuarto. Segundo. Segundo. Bueno. Pues como habéis visto. El tensor funciona. Gracias por la atención. Y no olvidéis promover el bricolaje y el lock picking deportivo.